Bien, y tenemos que hablar del huracán Milton, Santi. Bueno, en Estados Unidos, particularmente en Florida, hay mucha expectativa sobre qué va a pasar. Dicen que puede ser realmente mortal este huracán Milton. Han evacuado gran parte de Florida, sobre todo en la zona de Tampa, ¿no? El huracán Milton, que ya es de categoría 4, amenaza la costa oeste de Florida con marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales. El potente ciclón avanza hacia el oeste de Florida con vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora. Las autoridades han ordenado evacuaciones masivas en múltiples condados. El Centro Nacional de Huracanes advierte sobre inundaciones extremas y olas gigantes que podrían superar los 4 metros. Sí, y con ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora. El huracán Milton se degradó a categoría 4, pero sigue siendo extremadamente peligroso para la costa oeste de Florida. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas, como les contábamos recién, en varios condados ante la amenaza de marejadas y de vientos realmente destructivos. Se espera que Milton toque tierra entre la noche del día de hoy y la madrugada del día de mañana, traciendo consigo, obviamente, inundaciones y olas de más de 4 metros. Bueno, hoy por la mañana el huracán Milton continúa avanzando hacia la costa oeste de Florida, aproximadamente a 700 kilómetros al suroeste de Tampa, esta ciudad que es la que mayor evacuación de gente tuvo, porque incluso han dicho que los que se quedaban ahí podían morir debido a el huracán. Vientos sostenidos hasta 250 kilómetros por hora. Este huracán Milton, por ahora de categoría 4, sigue siendo extremadamente peligroso. Este huracán está previsto para impactar, bueno, obviamente, la costa oeste de Florida, lo repetimos, entre la noche de hoy y la madrugada de mañana, y aunque se ha degradado a categoría 4 en el día de hoy por la mañana, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes advierten que Milton seguirá siendo un huracán mayor cuando toque tierra, con efectos, como bien decía Santi, devastadores. Las áreas más afectadas se esperan en la región de Tampa, lo repetimos, obviamente, donde se pronostican marejadas ciclónicas históricas y fuertes vientos.